Con ocasión de la celebración del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, su centro ubicado en el Cantón Generaleño, realizó el pasado domingo una serie de actividades para toda la familia. Desde horas de la mañana hubo eucaristía, obras de teatro y presentaciones artísticas. La fiesta de Don Bosco ha sido durante años un evento donde es un día para la familia, un día para los jóvenes, se inicia siempre con la eucaristía y después rallies para juveniles, actividades con niños, obras de teatro, concursos de talento, bingos, almuerzos compartidos. En esta ocasión hasta vamos a tener zumba, ahorita ya empieza un ratito de zumba. Es un mix entre parte espiritual, entre la parte deportiva y un poquito de convivencia y fraternidad. Precisamente esa es una de las características más destacadas de Don Bosco, su misión por unir al deporte, la familia y la recreación. Porque Don Bosco originalmente usaba mucho los juegos y las dinámicas para atraer a los muchachos a Dios. Entonces bajo el pilar de razón, religión y amor, es que se va fomentando un poco toda esta gran familia salesiana que le aporta a la iglesia eso, la alegría, la jovialidad y una forma alegre de acercarse al Señor. Y por esa razón se tomó la decisión de celebrar la natividad de Don Bosco y usarlo como una excusa para unir a los jóvenes. A nivel mundial hay muchas casas salesianas como estas, esta es una misión especial en la zona sur que se encarga de toda la pastoral juvenil asesorándolos y también tenemos grupos juveniles desde los 13 años hasta los 35 años. Y además tenemos una asociación a la cual formamos parte, que es una asociación internacional, la Asociación de Salesianos Cooperadores y los Salesianos de Don Bosco, que son los sacerdotes que son los dedicados a la casa. Y usualmente si es una casa de puertas abiertas, se busca siempre ser una iglesia, una escuela, una casa que acoge y un patio para jugar. Esta actividad se realizó el pasado domingo 8 de febrero en las instalaciones del Centro Don Bosco en Pérez Celedón.